Este es grande, este es grande Este es grande Este es grande Este es grande Estas tibas tengo la cámara lejos Este es grande Este es grande Este es grande Estas tibas sacaste uno y ya querés sacar otro Otro todos los días uno Bueno, lindo Panorama me parece A ver vamos a observar Está creciendo todavía Ahí el lenguaje pesca de máxima minio Pero ya tenemos unos cuantos lenguaderos Ahí en la boca pueden observar Pero nosotros lo que vamos a hacer Vamos a cruzarnos con el kayak Ahí me traje el honu Vamos, lo voy a depositar primero al señor Allá Y después me vuelvo Y transportamos las cosas Va a estar interesante Va a estar interesante Bueno amigos Vamos a ver que pasa Vamos a darle al lenguado Tranquilo Los caramelitos no son De lo mejor Ya lo van a ver Están bastante momificados Están bastante momificados Pero bueno Les puse azúcar Y después le vamos a meter el baimei Azúcar Porque si son caramelitos Tiene que ser dulce Y bueno El lenguado le gusta Así que bueno Va a preparar todo tranquilo Bajar el kayak Y veremos a ver que pase Había un lobo marino En medio de la boca A ver si saca la cabeza De nuevo Le está comiendo los lenguados La gente Ahí lo ven Mirá el lobo ahí Vos podés creer Donde uno está tirando Un lobo marino ahí Están todos los lenguaderos Mire De este lado Pero nosotros vamos a ir Del otro lado Mirá el lobo marino Bueno Marce ¿Cruzamos? Sí ¿Cómo nos vamos a cruzar? Sí No Vale Te llevas eso Bueno Nos vamos a cruzar con Marce La primera vez que es Voy a llevar a alguien Para cruzar Vamos a ver Como nos acomodaste Por ahí te podés sentar acá Así hacemos equilibrio Está entrando agua Se queda sentadito ahí adelante El Jhonus en la banca ¿Eh? Hay un caracol En prueba Conviene Con las patas abiertas también Para hacer el equilibrio ¿Vas cómodo ahí? ¿Vas cómodo ahí? ¿Vos? Sí, sí Pará Sí, no Sí, yo tengo lugar No, no Ya vamos a pasarlo Yo ahora voy a hacer equilibrio acá atrás Ahí está Ahí va No, pero vamos como queremos Miren No, no entregamos tanto lenguaje Miren, miren cómo vamos Vamos a filmar ahí El cruce Estabilidad del Jhonus Se habré transportado tiburones Y luego de cosas En el lugar Lo hacemos como aquí Lo hacemos acá Ah, el tema es ese Hasta hace varios viajes La balsa de transporte Está entrando bastante agua Pero todavía nada Sacando de la lanchita Así como estamos sentados No lo das vuelta ni en pedo Porque estamos haciendo como de flotador Estaba haciendo una fuerza ¿Viste? Qué grande, ¿eh? Pude entrar uno atrás también Acá está la herida ¿De este lado viniste una vez, no? Sí, vino que está Ah, sí Bueno, listo, dale Después sacame el de atrás Sí Sí Listo Bueno, ahí puse el palo para poner la caña Voy a poner la carnada ahí Ahora la conservadora Y la foguita Y la foguita Más o menos 3 metros Por si pescamos algún lenguado Importante tener un fierrito Para pasárselo por las agallas Entonces lo que hago Lo dejo preparado Esperemos meter alguno Como siempre decimos Moderadamente optimista En esta pesca Que no es para llevarse cantidad Ya hay mucha gente pescando, ¿eh? Hay como en total 20 pescadores ¿Qué hora es? 8 y 50 Bueno Los caramelitos Están un poco ya pasaditos Miren lo que es el color que tiene Es amarillo Pero le metí un poquito de azúcar Miren lo amarillo que está El tamaño ideal Pero miren como brilla Pero ahora No solo eso Si no le vamos a meter Un poquito de baime Que también le da otro brillo ¿Eh? Para atentar al lenguadito Miren Aceite, aceite 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 No, yo agarrate de esto Tengo ¿Te parece? Si le tenés fe Pará que te hagas Te lo voy a bendecir Se lo voy a bendecir Miren Cada gota vale un dólar Bueno, listo Bueno, amigos Armando equipo Acá tengo De la U6600 Es una línea económica Pero realmente me ha dado resultado Debe tener 12 años Este ritmo Miren como están Las cachas de aluminio Nada Es un tratado Y la caña Y la caña La Power Seafo Cats De 3 metros De carbono Dos tramos Y bueno Acá está también el aparejo Lomada de 40 gramos Vamos a atar Ahí Marcela Ya va a hacer su primer lance Todavía no hemos visto actividad Está entrando agua La máxima estaba 7 y media Mar del Plata Y acá es 8 y media Ya son las 9 Ya tiene que empezar A bajar un poquito El lenguado Se lo pesca De máxima mínima Y en el repunte Bueno, ahora les muestro El aparejo 1,20 1,10 De brazolada Y en un extremo Anzuelo triple Y este para estirar el pejerrey Que ahora lo voy a encarnar Tuve que cambiar la brazolada Del otro día Que tuvimos un montón de enganches Y bueno Lo puse del 70 Bollita Es una bollita de 10 centímetros Y bueno Ahora le voy a dar el encarno Bueno Mira el caramelito Unos 12 o 13 centímetros Momificado Medio amarillento Pero bueno Como le mostré Anteriormente Y le dije No tengo caramelito fresco Le paso el anzuelo por la cabeza Así Y este anzuelo triple Solo siempre lo pongo atrás De la pancita Que es más duro De la carne más dura Tiene Ven ahí Lo pincho acá nomás Ahí No voy a ver cuánto aguanta Cuando no es tan fresco No dura mucho Un momentito lo estiro ahí Y ahora que hago Ato la cabeza Como siempre digo Es el lugar donde más Presión Ejerzo en el lance Entonces Lo que hay que hacer Pasarle El hilo Agarro Paso el hilo Bien por la cabeza Es un hilo medio finito Le paso unas cuantas vueltas Y después lo paso Otra vez por la pata del anzuelo Dos o tres veces Otra vez por la cabeza Con las manos Todas pegadas cosas Porque le metía azúcar Así tan dulce Los caramelos Sigo dando 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 Ahí está Unas cuantas vueltas ahí Como para que tengan Y aguante Vamos a ver El caramelito Bueno amigos Espero Que se dé Ya pego un par de vueltitas Atrás también Que se dé Uno Aunque sea Un lenguado Miren Le doy una vueltita atrás Con las duves Como el caramelito Está muy fresco Les decía Espero que se dé Aunque sea Uno Así le Bueno Les muestro Un poco la técnica Como Como traer El lenguado Ahí se pesca En el borde del beril Les voy a mostrar Ahí van Ahí ven El borde del beril El beril Es donde La laguna baja El canal sería Y bueno Tiramos Del centro Hacia La orilla Bueno Bueno Arrancamos Segundo tiro Segundo tiro Mira el enganche Que es Para tenerlo en cuenta Enganche Pero Mal Segundo tiro Eso llama Empezar bien Al que Izquierda Bueno Al que mal Empieza Bien Termina Una vez No se puede creer No se puede creer Segundo tiro Segundo tiro Es un nylon Lo traigo un poco Y queda El tapones Es como que Viste Va bien Voy a dar un matete Ahí Incluso Increíble Como que Va y viene Como que va y viene Puede ser Debe venir un matete Porque algo traigo Es impresionante El matete Le traigo Todas las líneas De toda la gente Que la ha perdido El fin de semana Que bárbaro Ah no Pero que viene Acá Acá que viene Acá que viene Hay algo Que me tiró Para adentro Hay algo Que me tiró Viene Con regalo Esto me parece O viene Para ir Un lenguado Algo me tiró Para adentro O alguien Que está Hay algo Hay algo Que está tirando Si Hay algo Que está tirando Encima Hay algo Que debe Debe tener Un lenguado Impresionante Miren como tira Voy a prender La otra cámara Por las dudas Porque me parece Que viene Un lenguado En el enganche Porque me está Llevando A ver Vamos a registrar Vamos a registrar Esto Puede venir Un lenguado En una línea Robada No sé Porque algo Me llevaba Para adentro Como si estuviera Ahí la tengo A ver si viene Un lenguado Enganchado A ver si viene Un lenguado Enganchado En una línea Miren lo que es Esto No le dije Bien Qué bien A ver La línea roja Miren la línea Que tengo acá Venía algo Como que me llevaba Bueno amigos Me levanté Como 5 o 6 líneas Es lo que es Tener un buen nylon ¿No? Me da la sensación Como que había Algo enganchado Acá Bueno Vamos a desenredar Todo esto ¿Qué te parece? Como 5 líneas Me la saqué A ver si viene El primero Ahí viene El primer lenguadito El primero El primero Vamos Bueno Marce Tengo unas cuantas líneas Me pesqué Con cangrejo Con cangrejo Con todo Con cangrejo Es que vos sabés que me llevaba Como si Estuviera Algún enganchado No sé si no había Un enganchado Acá Sí Porque me tiraba Como por ahí A veces enganchas líneas Y viene algún lenguado Un lenguado Ahí sí Bueno Bueno Listo Saqué el enganchado Y unas cuantas líneas Otro lenguadito Bien ahí Ay Dios El zoom A ver Si me hace zoom Otro lenguadito No muy grande Pero lenguado al fin Bien Se lo tapa Vamos Que arranca Linda torta A ver si la puede levantar Se acero que sale Nada puede levantar Linda tortita Uy Qué mal No lo veo Ahí está la ola Ahí está la ola El enganchecito Que hay ahí Bueno Por ahora Tres salieron Acá de este lado El enganchecito Miren Qué barro El enganche Que hay Es tremendo El enganche Tras otro Salió Ese nylon Se la revuanta Ese nylon se la revuanta Enganchecito Nos aparece que viene Uy como golpea Golpea acá el agua No la puedo tomar bien El primero que sale Del otro lado Un lenguadito Chiquitito Un escarapelito Opa Bueno No puedo Quiero una vez Este es grande Este es grande Este es grande Este es grande Esta tira Tengo la cámara lejos De aquella Este es grande Este es grande Opa 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 Se puso No No Este es grande Este es grande A ver si pega el salto Uy Qué salto Qué torta Hermoso Miren Que torta Hermosa